Córdoba detalla en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad su plan para la nueva sede logística del Ejército de Tierra. El consistorio andaluz, con su alcalde José María Bellido a la cabeza, explicó la importancia de la presencia en este evento. Ese grandísimo proyecto que es para Córdoba el futuro de la base logística va a tener una enorme traducción para nuestra economía y para nuestro empleo y la presencia en esta feria desde luego ayuda a que ese objetivo se pueda conseguir y se pueda conseguir cuanto antes. Así que, ya digo, muy satisfecho, muy satisfecho de esta iniciativa. En una conferencia las instituciones implicadas comentaron algunas características de esta sede logística en la que trabajarán cerca de 1.700 personas. El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, considera que es una gran oportunidad para las empresas locales. Un proyecto que va a cambiar la fisionomía de los sectores productivos en toda nuestra provincia y que, por lo tanto, necesita del apoyo de todos y que, una vez más aquí hoy, además de significarlo, estamos acompañando a numerosas empresas cordobesas que son las que tienen que sacarle partido a este gran proyecto. La hoja de ruta, hecha pública en la Feria Feindef, fijó para la primavera de 2022 el plazo en el que esté finalizado el proyecto urbanístico, con la expectativa de tener la base plenamente operativa en 2026.